Galleta Almería. Dice, Samante, hermano. Enhorabuena a las dos. Samante para ti. El otro día quise dar un susto a mi compañera y me metí debajo de su mesa. Empieza bien, ¿eh? No, eh, empieza bien, ¿eh? Cuando llegó, venía llorando mientras hablaba por teléfono con alguien. Hostia, qué situación más buena. Estuve casi una hora debajo de la mesa hasta que volvió a levantarse e irse. ¿Alguna broma os ha salido rana alguna vez? Oye, me chifla esto. Hostia, estás muy buena. Qué mal colocada la broma, ¿no? Uy, me encanta. Me encanta cuando... Oh, me gusta mucho. Me gusta muy bien, la verdad que está muy bien. Me gusta mucho cuando la vida se rompe. La vida pierde sentido. Es asimétrica. Tú dices, voy a hacer lleno de broma. Y vienes llorando y tú debajo diciendo, ¿qué hago, salgo o no? Y tu sentido común, que algo te queda en tu mente de tonto el culo que tienes. Bueno, por lo menos se dio cuenta que hay quien no se daría cuenta, ¿eh? Está debajo. Ve que entra la otra sollozando. Y el mundo le pasa por delante. Bueno, por debajo. Está debajo y dice, no puedo salir. Muy fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte, sí. Pero además, todo a la contra. Porque ya cuanto más tarde en salir, peor. Sí, sí. Y dice, bueno, que se vaya ya. O sea, la que está debajo, primero siente compasión. Sí. Pero luego le empieza a dar rabia. Sí. Y dice, que se vaya ya la llorona, ya. Sí. Sí. Y dice, que se vaya ya la llorona. Sí.